¿Qué es el Instituto de Ciencias Matemáticas? No solamente se dedica a la investigación matemática, sino que también nos gusta proponer actividades de este tipo. Y hoy tenemos una actividad que relaciona además dos ramas, como el arte y las matemáticas, con Raúl Ibáñez. Y le voy a presentar una persona realmente importante dentro del mundo de la divulgación y la docencia de matemáticas, que es el catedrático, profesor, amigo Antonio Pérez Sanz, que, bueno, no sé si le conocéis, pero es una gran figura de este tema de la cultura matemática, con series en televisión, universo matemático, más por menos, libros, exposiciones, etcétera, etcétera. O sea, tendría que estar una hora exponiendo todos los méritos de Antonio, así que quizá en otra ocasión le invitemos a dar la vuelta y esté allí Antonio y aquí Raúl. Así que, Antonio, muchas gracias. Te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Presentar a Raúl Ibáñez no es nada fácil. Yo me había preparado, cuando me dijo David que si me apuntaba a presentarle, me preparé dos versiones, una breve y una que podíamos estar aquí hablando horas y horas, que voy a intentar comprimir. Bueno, Raúl es profesor titular de geometría y topología de la Universidad del País Vasco y su investigación se centra en geometría simpléctica y cultura matemática. Y ha participado en 29 proyectos de investigación, en 9 como investigador principal, cuenta con 23 artículos de investigación matemática en revistas internacionales y forma parte de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV y de su blog de Cultura Científica. Pero quizá no es esto lo más importante de Raúl. Yo hoy vengo aquí a destacar la otra cara de Raúl, la cara de divulgador. Ha recibido dos premios, dos premios, los dos premios máximos de divulgación científica que se darán en España, que son el premio José María Sabirón de divulgación científica. Tuve el honor, además, de hacer la laudatio cuando le dieron este premio a la Universidad de Zaragoza y el premio Coste a la difusión de la ciencia en 2011. Y podía acabar aquí, diciendo, si España fuese un país anglosajón, Raúl Ibañez sería como Jan Stewart. Así de simple, o más, porque es mucho más poliédrico que Jan Stewart. Bueno, conocí a Raúl en el año 2003 a través de un correo electrónico por mediación de Manuel de León. Él conocía mis andanzas por televisión y por la editorial Nibola, que lanzaba la colección de las matemáticas en sus personajes, y me propuso, así de golpe y porrazo, que si quería participar en la comisión de divulgación de la Resme y colaborar en un portal de divulgación que sería Divulgamat. Veníamos del 2000, que fue un impulso increíble en la divulgación de las matemáticas en nuestro país, pero fue como fuegos artificiales, porque poco a poco se fue apagando. Y había que relanzar y retomar ese espíritu divulgador de alguna manera. Y el objetivo era crear un portal de divulgación, y allí aparece Raúl con un tesón bilbaíno convocando a no cuatro mosqueteros, a diez mosqueteros, que si nos apuntábamos a participar en un proyecto que veíamos como un poco loco. Era el proyecto de Divulgamat, un portal de divulgación de las matemáticas, cuando en España había tres o cuatro páginas de divulgación matemática nada más, no había mucha cosa. Bueno, si hay algo más difícil que hacer divulgación matemática en nuestro país, es reunir a un montón de divulgadores para participar en un proyecto común. Porque hasta entonces los que nos dedicábamos a la divulgación íbamos cada uno por libre, pero realmente nos conocíamos todos, pero no participábamos en un proyecto común. Bueno, pues en unos cuantos meses, esto fue en mayo la primera vez, en abril o en mayo creo que en Bilbao fue la primera vez que coincidimos, pues en menos de un año había cien matemáticos, cien profesores de matemáticos, investigadores matemáticos implicados en los contenidos de Divulgamat. Y Divulgamat tenía una cantidad de secciones increíbles y en menos de un año Divulgamat fue la página en español con más visitas y con más contenidos de matemáticas del mundo y muy cerca de las páginas en inglés. Ya solamente por eso Raúl tendría que recibir todos los honores a la divulgación matemática. Además consiguió una cosa muy difícil, él era el coordinador del proyecto y consiguió durante tres años sucesivos que Divulgamat tuviese subvención del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero no queda aquí la cosa, porque Raúl, si tiene algún aspecto, es que es un divulgador poliédrico. Tiene mil caras y todas muy interesantes, ¿no? Sus excursiones por el mundo de la divulgación empezaron antes en la Universidad de Bilbao y en una universidad es muy difícil hacer actividades de divulgación, por cómo te miran los compañeros y tal, me lo ha comentado alguna vez, con sus famosos paseos por la geometría, en la que no solamente se paseaba él, sino que nos hacía pasearnos a un montón de gente que año tras año invitaba a participar en estas charlas para deleite de sus alumnos. En noviembre de 2004, un año, no llevaba Divulgamat funcionando un año, se hizo las primeras jornadas para reflexionar sobre qué era y cómo debía ser la divulgación matemática. El coordinador, ya sabéis quién es, y ya sabéis, bueno, se hicieron en Donostia, no en Bilbao, pero por culpa suya. De allí nació un libro que fue Divulgar las matemáticas, que ha sido como una especie de enganche de bandera de lo que debe ser la auténtica divulgación matemática. Otro aspecto, luego lo haré de sus libros brevemente, otro aspecto son las exposiciones. Solamente el currículum de exposiciones de Raúl merecería estar aquí hablando una hora. Probablemente las más notables de éxito de público sean las que acompañaron al ICM por qué las matemáticas. Me he traído un cuadernillo que hicimos juntos. Bueno, muchas cosas las hemos hecho juntos. Bueno, esta es otra. ¿Por qué las matemáticas o fractales arte y matemáticas, o de Mostén, matemáticas en movimiento, que llenaron el conde Duque durante dos meses y medio con colas de más de 100 y 200 metros de gente esperando para entrar? Pero ha seguido con más exposiciones como Fotografía matemática, El rostro humano de las matemáticas, que fue una exposición itinerante y que luego quedó en las páginas de Divulgamat, y las exposiciones de divulgación propias que están contenidas en la página de Divulgamat. Si hablamos de artículos divulgativos, libros colectivos, colaboraciones en medios de comunicación, sería para que él no hablase y estar aquí toda una hora. Así que solamente voy a decirlo. La última suya fue en Naukas, Bilbao, hace unos pocos meses. En septiembre. En septiembre, sí, sí, sí. Ha sido coordinador de los cursos de verano de la UPV, Cultura con M de Matemáticas, una visión matemática del arte y de la cultura, coordinador de las primeras jornadas de formación de divulgadores, es decir, no solamente divulga, sino que ayuda a formar en cómo hay que hacer una auténtica divulgación de calidad. Y claro, un divulgador, ahora, en estas alturas del siglo XXI, donde realmente proyecta su imagen y la imagen de la ciencia que quiere divulgar, es en los medios de comunicación. Y claro, allí no podía faltar Raúl en su famoso espacio una de mates de órbita laica en los años 14 y 15, cuando empezó órbita laica. Allí estaba Raúl haciendo apología de las bondades y de las bellezas de las matemáticas y de sus aspectos más curiosos. Pero ha colaborado desde 2005, y ya ha llovido, que son casi 20 años, en los programas de radio Graffiti y la mecánica del caracol de Radio Scadi, donde engancha a la gente con propuestas de lecturas de libros, problemas y tal, y encima fomenta la lectura de las matemáticas. Y claro, hablando de libros, pues hay que hablar de sus aventuras editoriales. Voy a pasar muy por encima. Mantuvo desde 2005 a 2011 el concurso de relatos cortos y narraciones escolares de la Resme Anaya, con una participación increíble de gente. La gente que dice que en España no se lee y no se escribe sobre literatura matemática, se llevaría una sorpresa. Participó en el programa de las bibliotecas escolares en Bilbao, donde la divulgación la llevaba al público infantil más pequeño. Y si hablamos de sus libros, pues yo lo sé, sufre obsesiones matemáticas, Raúl, y además cíclicas y por temporadas. Cuando yo le conocí, estaba obsesionado con las matemáticas en arquitectura. Y de ahí nace el vientre del arquitecto, con conferencias, libros, artículos. Después se pasó a la cuarta dimensión. Y estaba obsesionado. La cuarta dimensión produce demencia, produce locuras y tal. Y yo creo que en parte de ahí le viene todo esto. Le duró poco, porque luego pasó a los mapas, a la búsqueda del mapa perfecto. En la colección El mundo es matemático. No podía dejar de tocar el campo de los juegos y tiene un libro de la ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos de 2015. Buceó en la historia con un libro sobre Arthur Kiley. En el 2017 hizo cuentacuentos, las semillas matemáticas, los secretos de la multiplicación, la gran familia de los números en el 2021, las matemáticas como herramienta de creación artística en la catarata. En la catarata es uno de los socios preferentes, de los escritores preferentes. Y, claro, después de todo esto, y no he dicho ni la cuarta parte de las cosas que Raúl ha puesto en marcha en nuestro país, pues a mí me surgen tres preguntas. ¿Cómo lo hace? ¿De dónde saca tiempo? Yo solamente tengo tres explicaciones porque es una pregunta abierta. Una de dos. O es extraterrestre, o tiene una máquina para dilatar el tiempo, Soy de Bilbao. O simplemente es la tercera, es de Bilbao. Au para Raúl. Muchas gracias, Antonio. Pues muchísimas gracias, Antonio. La mitad es mentira. Y muchas de las cosas las hice con él, con lo cual, pues, por eso tenía tiempo. Bueno, antes de empezar, dos cositas, tres. La primera es, es un auténtico placer estar aquí. Es un auténtico placer en muchos sentidos. Es un auténtico placer estar en la residencia, que para mí, aparte de la parte histórica, también tiene una parte personal. Y estar aquí hoy es como uno de mis, bueno, de mis deseos. Estoy contento también, bueno, y le agradezco a David, a Manolo, a Alice Mat, a la residencia. Al CSIC, que me hayan invitado y me hayan permitido pasar esta tarde con vosotras y con vosotros. Y me siento feliz de poder compartirla con vosotras y con vosotros y espero que nos lo pasemos bien. Espero que disfrutemos y pasemos una buena tarde. Ese es mi objetivo, espero conseguirlo. Vamos a hablar de arte y vamos a hablar de matemáticas. La relación entre el arte y las matemáticas es muy, muy antigua. A mí me interesa fundamentalmente, aunque me interesa toda esa relación, me interesa el arte en general, me interesa fundamentalmente el arte en el siglo XX. porque considero que ahí el papel de las matemáticas es realmente interesante, cuando menos. Tanto como fuente de inspiración, y un ejemplo precioso es la influencia de la cuarta dimensión en las vanguardias artísticas, ya sabéis, mi obsesión por la cuarta dimensión. Y es un ejemplo muy bonito, del que no vamos a hablar hoy, pero yo creo que es uno de los ejemplos preciosos de cómo las matemáticas pueden inspirar al arte y al arte contemporáneo. Pero a mí me interesa sobre todo como herramienta de creación artística. Cómo algunos artistas cogen las matemáticas y las utilizan como herramienta para crear una obra de arte. Y esto, bueno, seguramente podéis pensar, bueno, ya está aquí un matemático inventándose cosas, poniendo cuatro cuadros y diciendo que realmente esto era así. Pero realmente nos podemos ir a alguien como Vasily Kandinsky, que a principios del siglo XX sobre el espiritual en el arte, ya postulaba las premisas de un arte en el cual la imaginación del artista sería reemplazada por la concepción matemática. Toda una revolución. Es una idea, para mí, bastante rompedora, revolucionaria. Tan revolucionaria que él no le hizo caso, obviamente. Porque una cosa es proponer una revolución y otra cosa es coger las armas y llevarla a cabo, ¿no? Pero era una idea muy interesante. ¿Por qué era una idea muy interesante? Porque él lo que estaba era reflexionando, buscando herramientas para crear un arte objetivo. Vale, crear un arte objetivo que no dependiera de sus gustos, sino que creara una belleza más allá del gusto del artista en concreto. Esa era un poco la idea de Kandinsky. Pero ya os digo, no la lleva a cabo, pero la deja ahí, deja ahí esa pequeña bomba. Y, sin embargo, es recogida por algunos artistas, entre los cuales estaban los que fundaron lo que se llamó el arte concreto. Esto, que es el manifiesto del movimiento del arte concreto, nos da ya algunas pinceladas de cómo es esto. El arte piensan que es universal, debe ser concebido en la cabeza del artista, alejado de la naturaleza, los sentimientos, utilizando elementos plásticos, colores. Y un poco, cuando uno lee la explicación que está detrás de este manifiesto, descubre referencias directas a la matemática como una herramienta para crear arte. Y esto, que en principio recoge el movimiento del arte concreto, realmente luego va calando en otros movimientos artísticos, como el minimalismo, el constructivismo británico, el arte sistemático, el arte conceptual, movimientos, entre otros, que utilizaron estas ideas de utilizar el arte como herramienta de creación artística. Luego, mi objetivo hoy es daros algunos ejemplos, y digo solo algunos ejemplos, porque realmente la riqueza de la utilización de las matemáticas es muy, muy variada. Y quiero empezar con una cita de Stefan Zweig, que recoge la filosofía, mi filosofía al menos es a la hora de escribir este libro. Él dice que ninguna obra de arte se manifiesta a primera vista en toda su grandeza y profundidad. No solo quieren ser admiradas, sino también comprendidas. Entonces, mi objetivo es intentar comprender y transmitir lo que yo entiendo, o leo, o estudio sobre estas obras. Entonces, voy a proponeros algunos temas matemáticos y cómo alguno o algunos artistas han utilizado esas matemáticas para crear obras de arte. Y como no podía ser de otra forma, vamos a empezar con el teorema de Pitágoras. Podríamos decir que a quién se le ocurre empezar con el teorema de Pitágoras, seguro que no hay nadie que quiera utilizar el teorema de Pitágoras para crear una obra de arte. Bueno, pues vamos a ver que no es así. Bueno, no hace falta... Epa, perdón. Pero podemos recuperar cuál es el teorema de Pitágoras. Seguro que os suena de algo. Nos dice que dado un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La famosa fórmula al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Que me interesa mucho la formulación geométrica. Es decir, si cogemos nuestro triángulo rectángulo y ponemos un cuadrado apoyado en cada uno de sus lados, lo que nos está diciendo es que la superficie del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de las superficies de los cuadrados apoyados en los catetos. Por eso era muy importante la antigüedad en agrimensura. Vale, ahí su importancia inicial. Pues algo tan sencillo como esto puede ser utilizado para crear una obra de arte. Pues sí. Por ejemplo, Max Bill, artista concreto suizo, el máximo representante del arte concreto, lo utiliza, por ejemplo, en este cuadro. ¿Por qué está utilizando el teorema de Pitágoras? Bueno, pues aquí vemos simplemente un triángulo rectángulo blanco. Pero que haya un triángulo rectángulo blanco no quiere decir que esté el teorema de Pitágoras. Pero si nos fijamos en las franjas de color, son 3, 4 y 5. Luego nos está diciendo que es el triángulo 3, 4 y 5. 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado 16 y 9, 25, que son 5 al cuadrado. Luego, efectivamente, está representando el teorema de Pitágoras para el triángulo egipcio 3, 4 y 5. Aparte del título que es evidente, triángulo pitagórico, por si cabía alguna duda. Utiliza muchas obras. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hace? Coger ese esquema básico del teorema de Pitágoras que hemos visto, el de las áreas, de los cuadrados asociados, y crea una obra donde, si os fijáis en los cuadrados, de nuevo es el triángulo egipcio 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Vale. O incluso a veces coge varias copias de esa estructura básica para crear obras más complejas como esta conocida construcción sobre el tema 3, 4 y 5. Entonces, vemos que un artista como Max Bill, máximo representante de arte concreto, utiliza el teorema de Pitágoras para crear algunas obras. Pero no es el único. Uno de mis artistas conceptuales preferidos, Mel Bosner, en esta obra, que es una de toda una serie que se llama Meditación sobre el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que hace? Por una parte, tenemos nuestro triángulo rectángulo en tiza, es una instalación, y en este caso Avellanas, aunque lo utiliza con también otros elementos, y con esas Avellanas, ¿vale?, representa los 3 cuadrados. ¿Vale? Luego, a priori, lo que vemos estéticamente es el esquema básico del teorema de Pitágoras. Pero si contamos las Avellanas, hay 9, hay 16 y hay 25. Luego está haciendo alusión a la parte numérica. Luego está juntando, contrastando o meditando sobre la relación entre geometría y números que es muy importante en la época pitagórica. Ojo, desde el punto de vista matemático no es del todo rigurosa, pero estamos hablando, en mi opinión, de una obra de un gran impacto visual. Para mí es una obra, y además él mismo la llama una meditación sobre el teorema de Pitágoras. Matemáticamente tiene algunos elementos a tener en cuenta. O, por ejemplo, Calandré, que ha fallecido hace no mucho, artista minimalista, pues aquí en esta obra de la Sinagoa Stommel, el de Alemania, tiene el vacío encerrado por los cuadrados de 3, 4 y 5, que es de nuevo el esquema básico del teorema de Pitágoras. O alguien como Nanjoon Paik, artista Fluxus, creador del videoarte, pues utilizando televisores y tubos de neón vuelve a hacer uso del esquema básico del teorema de Pitágoras. Hasta aquí, bueno, unas pequeñas pinceladas de cómo se puede utilizar el teorema de Pitágoras en el arte, pero podríamos ir un poco más allá. ¿Se podrá utilizar una demostración del teorema de Pitágoras para crear una obra de arte? ¿O alguien podrá inspirarse en una demostración matemáticas para crear una obra de arte? Pues bueno, esta es la obra clásica que se atribuye falsamente al propio Pitágoras, una demostración visual antigua, es muy clásica, se suele utilizar mucho en docencia, pero es fácil de entender y me voy a permitir el lujo de, seguro que la mayoría de lo que conocéis, pero de hacerla en directo. Si cogemos nuestro triángulo ABC y hacemos cuatro copias del mismo, la podemos distribuir de dos formas distintas generando en las dos formas un cuadrado de lado A más B. En una de ellas, en el centro, tendremos un cuadrado de lado C, por lo tanto superficie hacia el cuadrado, y en la otra en las esquinas tendremos dos cuadrados de lados A y B, por lo tanto superficie es A al cuadrado y B al cuadrado, sin más. Como en los dos lados el cuadrado tiene el mismo lado, luego la misma superficie, si quitamos los cuatro triángulos, lo que nos queda tiene la misma superficie, ¿vale? Por lo tanto A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Y una pequeña demostración visual de lo que es el teorema de Pitágoras. Pero podríamos utilizar este esquema o el que se asocia con esta demostración, que es lo que tenéis a vuestra izquierda con una obra de arte, se podría utilizar como, pues por ejemplo, aquí tenemos de nuevo a Max Bill, que con los segmentos de color nos está diciendo, ojo, esto no es una forma cualquiera, es la demostración del teorema de Pitágoras del triángulo 3, 4, 5, que lo veis en los segmentos. O más aún, en ocasiones lo que hace es utilizar el esquema dentro del esquema. El esquema tiene un cuadrado central, dentro mete otro esquema y otro esquema y utilizando los colores nos queda una cierta sensación de movimiento. O a veces una demostración como la del Indio Báscara, ¿vale? Que no voy a explicar ya, pero esa que veis ahí a vuestra izquierda también se puede utilizar, o sea, ha sido utilizada, bueno, os pongo Max Bill, pero hay más artistas que lo han utilizado, ¿vale? De nuevo Max Bill, una de sus obras muy conocidas, 12 grupos de 4 en un campo blanco, de nuevo, los segmentos de color nos dicen que efectivamente estamos con la demostración de Báscara, ¿vale? O incluso en esa línea del esquema dentro del esquema también, ¿vale? Podemos encontrárnosla. Pero la obra de arte relacionada con esto que estoy hablando, que más me gusta es esta que veis aquí, rotación alrededor de un blanco en expansión, es una obra típicamente concreta, una obra de formas y de colores, ¿vale? Que a priori, pues bueno, pues vemos ahí un poco de geometría, pero sin embargo está utilizando los dos esquemas de las demostraciones anteriores y vamos a ver cómo lo hace. Para ello voy a dividir el rombo en cuatro partes, voy a tapar los cuadrados centrales y si hago esto lo que vemos es cuatro esquemas de la demostración de Báscara para triángulos de distintos tamaños y por lo tanto cuadrados que van creciendo en círculo. Luego la demostración de Báscara. Si ahora vemos lo que he tapado en negro, lo que vemos es la demostración de Pitágoras para triángulos de diferentes tamaños y por lo tanto también cuadrados de tamaños diferentes y todo junto crea esta obra de arte. Luego utiliza estas ideas. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, esto es solo una pequeña pincelada porque Max Bill estuvo del orden de 60 años trabajando con el teorema de Pitágoras. Es decir, no fue algo y hay mucho más que no os cuento relacionado con la papiroflexia, teoremas de geometría clásica, etcétera, etcétera. Pero vamos con otro elemento muy interesante, de topología. Si hablamos de topología pues no puedo dejar de hablar de la banda de Moebius. La banda de Moebius que es un objeto de la topología que no voy a entrar hoy en muchos berenjenales porque quiero contaros muchas cosas pero sí quiero explicaros lo que es una banda de Moebius para quienes no lo conozcáis que seguramente muchos lo sabéis. Bueno, para saber más o menos lo que es una banda de Moebius necesitamos fundamentalmente una tira de papel o de lo que sea y si la pegamos pues como todo el mundo sabe pues esto es una tira normal y corriente que podemos utilizar para muchas cosas que tiene una cara exterior y una cara interior y tiene dos bordes el derecho y el izquierdo. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí nada raro. Bueno, pues esta banda si realmente solo con girarlo a media vuelta y pegarlo de nuevo creamos esta nueva banda que es una banda bastante curiosa, mágica solemos decir las personas de matemáticas para empezar porque tiene solo una cara si empezamos a pintarla descubriremos que solo tiene una cara pero no solo eso si le empezamos a pintar el borde descubriremos que solo tiene un borde localmente da la impresión de que tiene dos caras y de que tiene dos bordes pero realmente solo tiene una cara y solo tiene un borde y es una superficie con muchas propiedades matemáticas y no solo matemáticas muy interesantes nos encanta decir que es una superficie mágica y para ello solemos hacer experimentos os voy a traer aquí dos muy sencillos pero hay muchos experimentos que nos demuestran la magia que se esconde detrás de la banda de muebios el primero de los experimentos clásicos estos son estos dos experimentos muy clásicos son ya digo bastante conocidos son el siguiente si cortamos una banda normal por la mitad obtenemos dos bandas normales pero simplemente más estrechas pero dos bandas normales y corrientes pero que ocurre si hacemos esto con una banda de muebios si hacemos esto una banda de muebios y me he traído el kit ya preparado si cogemos una banda de muebios y lo cortamos por la mitad ¿qué es lo que va a ocurrir? si pensamos un poco podemos empezar a intuir qué es lo que va a ocurrir porque la banda de muebios se retuerce y por lo tanto un lado cambia con el otro y por lo tanto podemos intuir lo que cuando empezamos a cortar con las tijeras esto es como si cortara con las tijeras nos va a ocurrir ¿qué nos va a ocurrir? pues nos va a ocurrir que es solo una banda esta banda tiene dos caras no es una banda de muebios es una banda normal retorcida con dos caras y dos bordes ¿vale? una única el doble de larga que la anterior ¿vale? ese es el primero de los experimentos bueno, bastante curioso ya que podríamos sacar incluso más jugo el siguiente experimento también bastante curioso es ¿qué ocurre si en lugar de cortar por la mitad cortamos por un tercio? si cortamos por un tercio y empezamos a cortar si empezamos a cortar nos daríamos cuenta de que nos pasamos al otro bueno, en este caso no me paso simplemente lo que queda son tres bandas normales más estrechitas sin más muy sosa pero si tenemos una banda de muebios ya nos empezamos a dar cuenta que cuando empiece a cortar por un lado se va a ir al otro lado y eso ya nos puede dar una idea de lo que va a ocurrir ahora ¿vale? ¿qué es lo que va a ocurrir? lo que va a ocurrir y traigo aquí preparado mi pequeña banda de muebios lo que va a ocurrir y para eso he utilizado los colores es que claro una parte se me va a ir con la otra y se me va a ir con la otra y por lo tanto ¿qué es lo que ocurre cuando empiezo a cortar? pues que la parte azul y por eso he utilizado el mismo color se va a juntar con la otra parte azul ¿vale? ¿y qué es lo que pasa con la naranja? pues que se va a quedar sola ¿y la naranja dónde está? en el centro es una banda de muebios y por lo tanto nos queda enganchada una banda de muebios que es la parte del centro con la parte exterior que se junta que da dos creo que dos vueltas no sé si son dos o cuatro yo no me acuerdo tendría que empezar bueno aquí es una banda normal retorcida ¿de acuerdo? y esto es algo bueno que es curioso ya os digo son los dos primeros experimentos básicos que nos demuestran que es algo curioso y es algo tan curioso y mágico que nos lo podemos encontrar en libros de magia son dos imágenes de libros de magia de finales del siglo XIX y luego una de un tal Houdini que no sé quién es ¿de acuerdo? son imágenes de trucos explicados que se utilizan con este tipo de bandas ¿vale? pero vamos a hablar de arte y si vamos a hablar de arte aunque no sea mi objetivo principal no puedo evitar poner esta imagen que es la imagen más icónica de la banda de muebios con esas hormigas de Escher en este magnífico grabado dando ese viaje sin fin ¿de acuerdo? pero yo quiero ir un poco a algo más básico al inicio de lo que creo que es el inicio de la utilización de la banda de muebios en el arte contemporáneo y digo en el arte contemporáneo porque incluso en mosaicos romanos aparece una banda de muebios es decir es algo que redescubrimos muchas veces a lo largo de la historia y esto es algo fundamental en nuestra sociedad en la cultura en la cultura en general matemáticas y otros elementos pero desde el punto de vista del arte contemporáneo de nuevo una persona fundamental para la importancia que tiene la banda de muebios es Masville Masville en el año 1935 le proponen lo siguiente o le contratan para lo siguiente ¿vale? es una chimenea eléctrica por lo tanto no tiene la gracia del fuego y entonces lo que le proponen es hacer una escultura que se mueva con el aire que surge de la chimenea ¿vale? entonces él empieza a darle vueltas a cómo poner algo que sea móvil bueno primero también el material tenía que influir pero y llega a lo que él llama la cinta sin fin que no sabía que era la banda de muebios matemática pero descubre que es algo mágico y en los textos podemos ver las referencias que tiene un montón de ideas como las geometrías no euclideas la física o cosas como como el borde es una una curva paralela a sí misma y otra serie de elementos descubre que es un objeto muy mágico y empieza a hacer esculturas con ese objeto ya en 1936 en la Trinidad de Minal presenta su primera banda de muebios y a partir de ahí no pararía en toda su vida de hacer esculturas relacionadas con la banda de muebios las más típicas que tiene cinco series de estas hechas con diferentes materiales y diferentes tamaños a lo largo de toda su vida son esta forma que es una forma simétrica porque si la volteamos volvemos a ver lo mismo vale luego incluso aquí se mezcla la geometría con la topología vale pero realmente tiene una capacidad infinita de bueno infinita no obviamente pero muchas esculturas sobre todo estas en latón que son de su serie llamada serie topológica no todas son bandas de muebios pero de muebios estas sí pero hay muchas bandas de muebios mezcladas con otras propiedades geométricas y de otro tipo vale ahí vemos cuadrados hexágonos o columnas etcétera o la clásica obviamente que esa siempre está pero vemos muchas ideas va realmente trabajando con muchas ideas relacionadas con algo a priori tan sencillo como una banda de muebios pero también tan mágico y luego lo complica más y hace esculturas más complejas por ejemplo estas son la mezcla de dos bandas de muebios con una banda normal la unidad tripartita de hecho es una escultura que tuvo mucho peso en el arte contemporáneo si por ejemplo se llevó a una de las bienales de Brasil y solo esto tuvo un impacto tal que se montó el movimiento neoconcreto en Sudamérica y realmente tuvo un impacto muy fuerte en todo el arte a nivel mundial y bueno de hecho en los años 60 Dan Graham creo que es que es un artista y crítico de arte decía que todo en los años 60 eran topología y en gran medida eran bandas de muebios y tenemos cosas tan maravillosas como Aligia Clar artista neoconcreta brasileña que entre otras obras relacionadas con la banda de muebios tiene esta performance donde juega con esa idea de cortar una banda de muebios en un camino dirigido casi hacia el infinito obviamente no es así pero juega con esa idea de cortar una banda de muebios o tenemos Salvador Dalí que no podía dejar de traerlo aquí por ejemplo en esta obra hecha en pasta de cristal con una casa tan importante como la casa Down de Francia que no es la única obra por cierto de la banda de muebios de Salvador Dalí pero aquí tenía que traerla o estas dos obras que para mí son fundamentales esta de aquí la tenéis fuera en la parte de fuera la trajimos para el ICM y la hizo en directo y la tenéis fuera y por lo tanto podéis disfrutar de ella pero son esculturas muy interesantes porque lo que hace Kei Sousio es representar la banda de muebios como un vacío y lo que representa es el exterior ¿vale? en ese caso que el muebio es en el espacio él lo que hace es primero barrena y forma un toro un flotador lo que en matemáticas llamamos un toro y luego va barrenando con media vuelta girando media vuelta y por lo tanto lo que crea es un vacío de muebios ¿de acuerdo? si nosotros le echáramos una pasta de estas que luego se solidifica y lo sacásemos sería una banda de muebios pero lo que estamos viendo realmente es el espacio exterior a una banda de muebios como la banda de muebios tiene una sola cara eso no se despega esa pieza es única porque solo tiene una cara y por lo tanto se permanece unida en esta otra cara que es en esta otra pieza que es la que hice en el ICM de Madrid y que es la que tenéis ahí fuera lo que representa no es una banda de muebios es una banda normal retorcida da una vuelta entera por lo tanto tiene dos caras y al tener dos caras se separa en dos partes ¿de acuerdo? luego representa el exterior pero en este caso se separa porque hay dos caras y en aquel no porque solo tiene una cara ¿de acuerdo? vamos a ir más allá ahora voy a ponerlo un poquito más complicado este es el típico ejemplo que no sabía si poner o no porque vamos a hablar de álgebra de matrices no pasa nada bueno vamos a ver cómo un proceso como el algebraico de multiplicación de matrices puede crear obras de arte y además están muy relacionadas con el inicio del arte algorítmico ¿vale? en los años 60 no voy a explicar esto detalladamente obvia de forma obvia ¿vale? una matriz ¿qué es? una matriz es simplemente un retículo de números en este caso un retículo 3x3 ¿vale? por lo tanto 9 números pero las matrices son esencialmente un retículo de números muy importante en matemáticas por cuestiones miles de las que no vamos a hablar hoy ¿vale? bueno en matemáticas y en ciencia en general ese retículo de números al igual que nuestros números normales y corrientes el 3 y el 5 que los podemos multiplicar 3x5 es 15 no me he equivocado menos mal también podemos multiplicar las matrices ¿vale? y con una forma que da igual es una multiplicación de matrices está ahí explicada pero dadas dos matrices en este caso 3x3 las podemos multiplicar para que me dé otra matriz 3x3 es decir es un objeto matemático ¿vale? formado por entradas ¿vale? de una retícula que son números las podemos multiplicar para crear más matrices ¿vale? y además tiene unas propiedades curiosas podemos encontrar una matriz que al multiplicarla por otra nos dé cero cosa que no pasa con los números o podemos no es conmutativa importante por ejemplo la mecánica cuántica a por b no es igual a b por a es decir es un objeto curioso de la matemática importante pues vamos a ver como un artista alemán Friedrich Nacke en el año 1967 en esos años crea toda una serie de obras que tienen como base la multiplicación de matrices y independientemente de cómo se multipliquen pero sólo con esta idea quiero que entendamos el interés que tiene el proceso esas obras han sido creadas con multiplicaciones de matrices o esta y yo os voy a mostrar una recreación de esta de aquí ¿vale? la serie 34 ¿vale? vale nosotros imaginad que tenemos un lienzo o una pantalla de ordenador y queremos hacer una obra de arte formada por cuadrados que queremos dotarles de color ¿vale? podría ser eso por ejemplo un cuadro concreto por ejemplo de arte concreto de hecho vamos a ver algunos en esa línea pero creadas de otra forma ¿vale? y entonces vamos a coger nuestro lienzo y lo vamos a dividir en una retícula en este caso lo dividí en una retícula 10 por 10 ¿vale? y en esa retícula ¿vale? a priori tendría que haber ido sin números no sé qué pasa pero bueno esa retícula le voy a asociar números en este caso algo sencillo son todos ceros salvo alrededor de la diagonal que hay unos ¿vale? bueno ahora explicaré por qué hago eso ¿vale? lo siguiente era primero la retícula a la que le voy a asignar números ahora veremos por qué pero también lo que voy a hacer es asignar colores a números ¿de acuerdo? aquí he hecho una escala de grises ¿vale? entonces he hecho una escala de grises por ejemplo si veis estoy tomando los valores entre potencias de 2 4, 8, 16, 32 y entre cada potencia va a subir el tono del gris hasta el negro de blanco hasta el negro ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces yo parto de aquella retícula aquella retícula en el fondo es una matriz una matriz 10 por 10 por lo tanto tengo esa matriz la puedo multiplicar por sí misma y si la multiplico esa matriz por sí misma me queda otra matriz que es esta de aquí ¿vale? ahora podría volver a multiplicar esa matriz por sí misma y obtenerla al cubo e incluso a la cuarta y aquí os he representado lo que pasa si la elevo a la cuarta e incluso la podía multiplicar por sí misma hasta 6 veces y obtendría la sexta y vemos que van creciendo los números y cómo van creciendo incluso a la octava e incluso a la décima y veis que se empieza a disparar esto por eso también he cogido las potencias de 2 para los colores porque se dispara mucho ¿vale? si ahora cogemos los números y los transformamos con esos colores lo que nos queda es la matriz A es la primera y luego las potencias pares de nuestro producto que es esencialmente la obra de Friedrich Nack ¿vale? utiliza un método algorítmico de creación ¿de acuerdo? vale aunque es álgebra tenía que traer este ejemplo vamos a seguir ahora vamos a hablar de cuadrados latinos podríamos hablar mucho de cuadrados latinos porque tienen una historia muy muy antigua ¿de acuerdo? pero quiero hablaros un poco de estos procesos bueno los cuadrados latinos tienen que ver con la matemática recreativa con la combinatoria con el álgebra desde el punto de vista matemático y con muchas otras cosas desde el punto de vista no matemático un cuadrado latino esencialmente ¿qué es? pues como un sudoku eso es una forma rápida de decirlo es decir en este caso es una cuadrícula 6 por 6 y todos los números del 1 al 6 están en cada fila y en cada columna no se repite ninguno y están todos ¿veis? como en un sudoku en sudoku también están las regiones pero es como un sudoku eso es un cuadrado latino ¿vale? de hecho este cuadrado latino si cambiamos los números por colores realmente es esta obra de Richard Paul Lose un artista concreto también suizo bastante importante y lo que ha hecho realmente aquí es jugar con esa idea de cuadrado latino pero además no solo eso si os fijáis hay 6 regiones que como en un sudoku están todos los colores ¿vale? ¿os acordáis de qué época son más o menos los sudokus? pues se inventan en el 70 y pico y luego se hacen famosos en el 2000 y pico esa obra empieza a hacerla en el 50 o sea no está inspirada en los sudokus ¿de acuerdo? es una cuestión más bien de otra índole o incluso más si os fijáis en cada esto es bastante desde un punto de vista estético es bastante normal si os fijáis en cada casilla no comparte color con ninguna casilla de alrededor ¿vale? el amarillo no tiene ningún amarillo alrededor el naranja no tiene ninguno el azul no tiene ninguno ¿vale? y este es un ejemplo que me gusta mucho por lo siguiente vemos como las matemáticas pueden ser utilizadas por un artista en este caso Richard Paul Lose para crear arte y luego de repente llega un matemático se fija en esto y dice pues voy a estudiar bueno en este caso son los grupos pero pensemos en los cuadrados latinos que son de tipo Lose y hace una clasificación de los que son como esta obra de arte ¿vale? y lo publica obviamente en una revista matemática ¿vale? es decir podemos tener incluso cierta interacción en una línea o en otra obviamente Richard Paul Lose tiene muchas obras que son cuadrados latinos esta que veis aquí por ejemplo si la pongo en números ¿vale? el 16 es el aspa y el 30 es el rombo ¿vale? el rombo es amarillo y el aspa es azul si no recuerdo mal ¿vale? pero es un cuadrado latino de nuevo esto es también un cuadrado latino lo único que modifica la anchura de filas y columnas ¿vale? para crear esa especie de atractor central ¿de acuerdo? vale entonces pero un cuadrado latino si queremos generar un cuadrado latino ¿qué está ocurriendo? hemos dicho que están todos los números por lo tanto para crear un cuadrado latino lo que vemos es que si arriba ponemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis los demás son permutaciones de la primera fila ¿vale? por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es permutaciones de los seis elementos o si tiene más filas y columnas de más elementos por lo tanto esto tiene mucho que ver con las permutaciones ya digo porque podemos generar un cuadrado latino permutando filas o permutando columnas ¿de acuerdo? y vamos a ver una permutación matemática utilizada por un artista constructivista británico como es Peter Lowe ¿vale? en esta obra esta obra bueno es un relieve que utiliza cruces de metacrilato blancas y negras ¿vale? y vamos a ver cómo distribuye esas cruces esa es un poco la parte matemática ¿vale? vamos a hablar de la siguiente permutación hemos dicho que vamos a permutar los números desde el uno hasta el seis voy a poner el cero para apoyarme aunque el cero no lo voy a mover es simplemente de apoyo para entender un poco la permutación ¿vale? ¿cómo lo vamos a mover? pues el uno lo vamos a mover una posición hacia la derecha el dos dos posiciones hacia la derecha el tres tres posiciones a la derecha el cuatro un dos seguimos por la izquierda cero tres y cuatro el cinco y el seis y nos queda una permutación donde no coincide ninguno con su posición inicial ¿vale? si ahora permutamos esta de la misma forma obtendremos la siguiente y así podemos hacerlo en este caso hasta seis veces y si os fijáis nos queda un cuadrado latino ¿vale? se puede demostrar matemáticamente que si el número de filas y columnas más uno que sería cero es un número primo eso es un cuadrado latino si no, no ¿de acuerdo? hay una también una base matemática en ello y este es el que utiliza Peter Lowey ¿por qué? porque lo que hace es combinando en aspa el blanco y el negro hay seis opciones a cada una de ellas la asocia con un número y luego cambia nuestro cuadrado latino para construir este relieve ¿de acuerdo? un método constructivo también basado en matemáticas ¡buf! como me enrollo bueno, ya os digo hay muchos ejemplos pero os traigo uno un poquito diferente es el único que traigo aunque podríamos hablar de muchas cosas de música ¿vale? es una música contemporánea ¿vale? de un compositor que conozco y que admiro que es Tom Johnson y utiliza muchas matemáticas algunas muy sencillas como contar y algunas muy complicadas como teoría de diseños y cosas así muy extrañas para hacer composiciones y aquí os traigo la obra una obra que a mí me encanta que es la primera obra que le vi explicar él estaba sentado a un piano y explicó que iba a tocar las permutaciones de doce perdón de cinco notas dicen eso y permutaciones de cinco notas y eso ¿cómo va a sonar eso? bueno entonces bueno no voy a explicar mucho pero claro en matemáticas una de las cosas que hacemos es contar y por ejemplo podríamos saber cuántas permutaciones de cinco notas hay para saberlo tendríamos que saber cuál va a estar las formas de que saber cuál está en la primera posición la segunda la tercera la cuarta y la quinta ¿vale? rápidamente pues en la primera posición hay cinco candidatos fijada la primera posición para la segunda posición hay cuatro para la tercera tres dos uno por lo tanto el número de permutaciones de cinco notas es cinco por cuatro por tres por dos y por uno ciento veinte luego lo que vamos a escuchar son las permutaciones las ciento veinte permutaciones de cinco notas ojo las cinco notas las coge vamos a ponerlo en refasol sila es decir en nunca me acuerdo bueno en orden creciente que es más agudo creo recordar seguro que hay gente que lo sabe son más agudas ¿no? vale entonces vamos a poder oír en esas permutaciones la variación de agudo y grave por cierto ¿vale? pero seguimos diciendo permutaciones bueno otra cosa que podemos oír aparte de las permutaciones es el orden porque claro no es lo mismo que las coja en un orden que en otro Tom Johnson coge el orden lexicográfico que es el mismo que utilizamos en nuestros diccionarios pero hay órdenes muy diversos que darían lugar a competiciones diferentes bueno podéis decirme pero todas van a ser muy raras ¿vale? pero además es un tango es un tango yo esto no lo sabía hasta el año pasado que preparamos una charla sobre obras suyas un tango yo no sabía pero en un tango la estructura básica del tango digamos que es algo que se repite y algo que varía es A B A C A y luego otra vez varía o más largo pero es la esencia es esa entonces él va a hacer una música para dos manos bueno esta es una composición que hizo para un pianista conocido pero también se ha tocado con otros instrumentos pero en principio es para dos instrumentos o dos manos una de las manos va a tocar la parte que se repite el A y la otra va a tocar las permutaciones y entonces bueno la primera vez os va a costar un poquito ¿vale? pero realmente con una mano escucharemos lo que se repite y con la otra realmente con el paso del tiempo por eso os animo a que luego la busquéis en YouTube y la podáis apreciar bien con tranquilidad luego poco a poco se va percibiendo esa permutación bueno os la pongo esa es la primera permutación bueno dos cosas la primera creo que os habrá parecido que no es tan extraña creo que no es tan extraña como podríamos esperar y segundo os animo a escucharla con tranquilidad y bien es una obra en mi opinión como muchas de sus obras que cuando uno la percibe con tranquilidad la escucha la va apreciando realmente va disfrutándola mucho pero bueno eso es el gusto de cada uno vamos a seguir las dos últimas cosas de las que quiero contar que os quiero contar tienen que ver con dos de las artistas dos artistas que me encantan una es Annie Albers para mí es una de las grandes artistas del siglo XX y la otra es una para mí hasta hace no mucho tiempo desconocida que es Mary Martin que es una constructivista británica entonces quiero me extendir igual no mucho porque vamos bien de tiempo pero quiero acabar justo con esas dos cosas que me van a llevar un poquito la primera es hasta sorprendente porque la baldosa de Truchet lo que llamamos en matemáticas la baldosa de Truchet es simplemente la baldosa bicolor separada por la diagonal que esto no es arte contemporáneo podríamos decir bueno esto es arte muy 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 antiguo vale bueno sí así utiliza la decoración y en a lo largo de la historia pero quiero darle una visión un poquito contemporánea a este objeto este objeto lo llamamos en matemáticas la baldosa de Truchet porque en a principios del siglo XVIII cuando realmente la combinatoria estaba dando sus pasos cada vez más avanzados dos sacerdotes apasionados de las matemáticas Sebastián Truchet y Dominique Duat se plantearon estudiar los patrones geométricos que se podrían construir con las baldosas de Truchet es decir cuántos patrones distintos se pueden construir en función de cuántas baldosas utilicemos hombre desde el punto de vista combinatorio actual es bastante sencillo pero tenemos que tener en cuenta que era el inicio de la combinatoria y por lo tanto pues un poco era normal entonces son dos libros muy interesantes desde el punto de vista histórico ¿vale? y esencialmente si tenemos una baldosa tiene cuatro orientaciones algo tan sencillo como A B C o D lo podemos orientar de cuatro y no tiene más es algo tan sencillo entonces estudiar patrones vamos a poner un ejemplo imaginad que quiero construir un patrón de una estructura dos por dos en la primera posición puedo poner la baldosa de cuatro formas distintas en la segunda posición también y en la tercera y en la cuarta luego ¿cuántas estructuras distintas solamente cuatro por cuatro habrá? pues cuatro por cuatro por cuatro por cuatro doscientas cincuenta y seis ¿vale? algunas de ellas son estas además las podemos nombrar con su cadena de letras ¿vale? y podríamos incluso ir más allá incluso en este caso tan sencillito donde solo utilizamos cuatro ¿vale? podríamos incluso decir bueno si solo utilizamos cuatro ¿cuántas habrá que sean distintas? va a decir las cuatro orientaciones que aparezcan las cuatro orientaciones eso ya lo hemos visto era cuatro por tres por dos y por uno ¿vale? por lo tanto son estas de aquí que son veinticuatro ¿te es poichas? veinticuatro sí veinticuatro ¿vale? y aquí estas veinticuatro ya me ponen en relación con una cosa muy interesante no vamos hoy a hablar de esto pero una parte muy importante de estos patrones geométricos es la simetría ahí hay mucha historia muy interesante y muy profunda relacionada si os fijáis todas son simétricas esas veinticuatro que aparecen ahí son simétricas ¿vale? es decir tiene simetría rotacional especular o especular con cambio de color pero todas son simétricas y hay teoremas muy interesantes con estructuras mayores incluso relacionadas con la simetría aparte de que la simetría ha formado parte de la historia del arte con estos objetos obviamente desde hace mucho tiempo ¿vale? pero aquí solo con este objeto ya podemos crear cosas muy curiosas y de hecho bueno así en cosas obviamente simétricas clásico hay mucho ¿vale? pero desde una perspectiva más moderna hay muchos artistas que han recuperado la idea de la baldosa de Truchet por ejemplo José María Cruz Novillo hace poquito habéis tenido en Madrid la suerte de tener la exposición de Afrag Malaya original de 1988 pero hace dos o tres años las puso aquí donde esencialmente hay una parte acústica de la que no voy a hablar pero la parte visual es fundamentalmente baldosas de Truchet en una estructura dos por dos como las que hemos visto ¿vale? ¿de acuerdo? o en esa relación de simetría de un teorema importante de la simetría de que no voy a hablar esta artista noruega Josefin Litsche lo que se llama el teorema diamante coge esas 24 estructuras y crea una instalación con espejos y luces para darnos esa idea de simetría en la obra ¿de acuerdo? también juega con esta idea pero quería hablaros sobre todo de Annie Albers ¿vale? Annie Albers tiene bueno muchas series de obras muy interesantes pero hay varias series de obras que tienen como base la baldosa de Truchet ¿vale? por ejemplo esta en estas así a bote pronto y de una forma un poquito rápida yo suelo clasificar este tipo de obras en tres familias la primera familia obras que son simétricas donde hay cierta simetría uno ve esto y bueno hay una cierta simetría a priori si os fijáis realmente no la hay porque Annie Albers solía cargarse la simetría porque decía la naturaleza no es perfecta y si os dais cuenta aparentemente la estructura central da la impresión de que sí es simétrica pero a veces varía un signo corta una pieza ¿vale? y rompe bastante la simetría pero esencialmente es una estructura como muchas otras que tiene que son de tipo simétrico ¿vale? luego hay otro grupo a que pertenece el tejido Eclat que por cierto se puede seguir comprando hoy en día de la fábrica Nol Testiles donde lo que hace es aparentemente tenemos también una simetría aquí da la impresión de que es un patrón que se repite no no se repite es decir es diferente en todos los sitios lo único que hace es crear unas estructuras un poquito más grandes que combina de diferentes formas creando una especie de no regularidad pero sí de equilibrio entre las partes es más bien metafórico que de otro tipo porque realmente cambia la estructura no es una estructura que se repite sino que va cambiando por poner un ejemplo y el tercer tipo es lo que llamaríamos eso las ha puesto como le ha dado la gana ¿vale? pues no no las ha puesto como le ha dado la gana de hecho Annie Albers en contra de muchos ejemplos que yo pongo aquí o he puesto aquí tiene un control absoluto de lo que está haciendo incluso en esta obra en esta obra si os fijáis que aparentemente parece que las ha puesto como le ha dado la gana si entornáis un poco los ojos que a mí me suele ayudar para ver la estructura veréis que líneas horizontales y verticales en los blancos y los negros por lo tanto ha elegido no en cada pieza pero en el global cuál es la estructura de la obra ¿vale? y si os fijáis hay tres líneas negras así y tres líneas blancas así ¿de acuerdo? por lo tanto está muy bien elegido el contraste entre blancos y negros ¿de acuerdo? aunque es una artista que tiene un dominio absoluto de lo que quiere hacer ¿vale? no deja a estructuras racionales no, no, no ella decide lo que quiere hacer y realmente lo hace es una artista me gusta mucho pero hay por otra parte aunque hoy no os voy a traer muchos ejemplos pero hay toda una parte de artistas que utilizan elementos matemáticos elementos lógicos e incluso hay un alemán que utiliza crea una tipografía con las baldosas dos por dos ¿vale? con las estructuras dos por dos crea una tipografía y el cuadro es una descripción del propio cuadro ¿vale? el texto que describe el propio cuadro es magnífico pero por ejemplo hay otros otros artistas como Víctor Hulik aquí o Kelly Esworth o Kenneth Martin que utilizan el azar lo que hacen es unos con dados otros metiendo en una bolsa números y sacando los números es decir utilizan obras hechas al azar ¿vale? a veces con colores a veces con con este tipo de piezas y crean cosas que no dependen más que del azar del momento ¿vale? luego hay otras cuestiones matemáticas de las que no voy a hablar implicadas en esta obra como que es una obra que según la expone él nunca no hay tiempo suficiente en el universo para verla en toda su esplendor pero bueno esa es otra cuestión y luego hay obras y esto es un pequeño homenaje a artistas como François Morellet que utiliza el número Pi o Esther Ferrer ¿vale? que es algo bueno de un tal RIT no sé quién será ¿vale? que lo que he traído es os traigo un ejemplo de cómo se puede utilizar el número Pi para crear la distribución de las baldosas ¿qué es lo que he hecho yo en este caso? he cogido el número Pi el número Pi claro si yo lo tomo sus decimales tengo nueve decimales lo he pasado lo he pasado a base cuatro si lo he pasado a base cuatro solo tengo cero uno dos y tres y lo que hago es distribuirlo según los decimales del número Pi ¿de acuerdo? y por lo tanto esta es una entre otras una obra donde dejo al número Pi ¿vale? ya digo inspirado en artistas como François Morellet y otra serie de artistas a los cuales admiro es decir vemos cómo se pueden utilizar los sistemas lógicos para crear distribuciones distintas ¿vale? ya digo hay mucho material realmente y quisiera acabar con un pequeño homenaje a la sucesión de Fibonacci ¿vale? es un clásico en arte pero el cual no de esta forma que os la voy a mostrar ¿vale? para eso primero voy a intentar recordaros por si hay alguien que no sabe lo que es la sucesión de Fibonacci recordaros un poquito de la sucesión de Fibonacci la sucesión de Fibonacci surge bueno surge ojo cuidado podríamos decir que en Europa se conoce a partir del libro el Iberabaki de Fibonacci pero en la India se conoce en relación con la poesía en sánscrito ¿vale? y quizás con anterioridad a este libro ¿de acuerdo? es un tema también muy interesante pero bueno vayamos a los conejos ¿vale? que es lo más conocido el problema es un problema de matemáticas que no tiene sentido más allá de un problema de ingenio ¿vale? porque veréis que es un poco caótico pero dice consideremos una familia de conejos con la característica de que tardan un mes en ser fértiles cuando han alcanzado la fertilidad cada pareja se aparea teniendo al mes siguiente cada hembra claro una pareja de crías un macho y una hembra que de nuevo tardarán un mes en ser fértiles y entonces se aparearán los hermanos ¿vale? bueno partiendo de una pareja inicial ¿cuántas parejas de conejos habría al cabo de un tiempo dado por ejemplo un año? ¿vale? este es el problema puramente matemático ninguna conexión con la realidad ¿vale? ¿cómo se resuelve el problema? también muy conocido empezamos con la primera pareja tardan un mes en ser fértiles luego al mes siguiente perdón al mes siguiente solo hay una pareja pero ya es fértil con lo cual al mes siguiente tendremos nuestra pareja inicial más una pareja de crías ¿vale? al mes siguiente ¿qué tendremos? pues nuestra pareja inicial nuestra pareja de crías que se ha hecho fértil durante ese mes pero aún no ha tenido crías y una nueva pareja de crías porque no se pierde la oportunidad de procrear ¿de acuerdo? entonces ya tenemos tres el siguiente mes el cuarto ¿cuánto habrá? pues las tres del tercero más las crías ¿cuántas crías habrá? pues tantas como había un mes antes porque tardan un mes en ser fértiles luego las tres de antes más las dos que había en el anterior tres y dos cinco ¿vale? ¿y cuánto habrá el quinto? pues las que había en el cuarto más las crías nuevas que serán las que son fértiles que son los de dos meses antes ¿vale? luego cinco y tres ocho y por lo tanto esta es la conocida sucesión de Fibonacci donde cada término se construye con la suma de los dos anteriores ¿de acuerdo? bueno ya hemos recuperado de qué va esto de Fibonacci bueno Fibonacci es una sucesión desde el punto de vista matemático con mucha riqueza pero hemos de decir que entre otras cuestiones es muy interesante dentro de la filotaxis que como sabéis es la parte de la botánica que se estudia pues de estas cositas ¿no? de la distribución de las hojas alrededor del tallo de las escamas de una piña las florecillas de la margarita las semillas del girasol este tipo de cuestiones hoy no le voy a dedicar mucho tiempo a este tema pero ya desde la antigüedad se dieron cuenta que en las plantas había muchas espirales y hélices ¿vale? pero no fue hasta el siglo XIX que se dieron cuenta que aparecían los números de la sucesión de Fibonacci y de hecho el número aureo aunque hoy no voy a hablar de eso ¿vale? relacionado con las plantas ¿vale? ¿y por qué se relaciona con las plantas? pues se relaciona por ejemplo si cogemos nuestra piña y contamos las espirales en un sentido nos da 8 13 perdón y en el otro sentido nos dan 8 que son dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci bueno esto puede ser algo meramente casual pero podemos tener este girasol cuyas espirales son 21 y 34 dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci Flores o Romanescu 34 y 55 8 y 13 y esto hay muchos estudios y muchas explicaciones de por qué ocurre esto obviamente es un tema de optimización ¿vale? y aparece la sucesión de Fibonacci esto bueno entre otras cosas y contado rápidamente hace que impacte mucho en muchas personas y tengan cierta digamos maravilla consideren cierta maravilla alrededor de la sucesión de Fibonacci o del número aureo en relación a la naturaleza ¿vale? el artista relacionado con con la sucesión de Fibonacci quizás más conocido es Mario Mert que también tuviste la suerte tenerlo en el palacio Velázquez hace justo antes de la pandemia por cierto ¿vale? pero yo quiero traeros la obra de Mary Martin una costutista británica a mí me gusta mucho y nos tiene bueno una serie de obras entre otras esta de aquí que voy a ver que tiene relación con la sucesión de Fibonacci bueno esta obra de aquí grupo Perspex sobre naranjas metaclato y madera ¿qué tenemos? pues tenemos diferentes rectángulos ¿vale? de hecho hay nueve rectángulos y os voy a intentar explicar cómo se ha hecho el desarrollo constructivo de esta obra para empezar es un homenaje al cubo bueno de hecho al semicubo Mary Martin cuando uno estudia la obra de Mary Martin tiene muchas obras basadas en el cubo pero sobre todo en el semicubo ¿vale? en diferentes formas que no vamos a hablar hoy y esto es una especie de homenaje al semicubo ¿cómo lo homenajea? primero los elementos de esta obra serían los lados del cubo son si os fijáis hay dos rectángulos blancos que estarían representando los lados las caras delantera y trasera del cubo ahora luego veremos cómo luego veis que perpendicular a ellos hay dos bueno estarían en esta dirección negros que serían los laterales están representando las caras laterales del cubo y luego hay otros transparentes perpendiculares a los anteriores que estarían representando la cara superior y la inferior y luego hay una placa naranja más grande que estaría representando a el corte para generar el semicubo ¿de acuerdo? vale entonces los elementos son esos está intentando homenajear al cubo a través de sus caras incluido el corte vale pero lo que vemos no son cuadrados vale entonces son rectángulos ¿por qué ha elegido esas formas y cómo las ha elegido? bueno pues por esto no esto es una broma esto es no es una broma es la explicación real pero no os voy a explicar desde aquí desde aquí solo aquí son las medidas de esos rectángulos no os fijéis mucho esto simplemente para para que salgan números porque vale pero solo quiero que os fijéis en una cosa son las medidas de cada rectángulo y quiero que os fijéis que cada rectángulo comparte una medida con el siguiente vale cada uno con el siguiente luego esto ya lo explicaré después vale entonces lo que está haciendo realmente es desplegar el cubo vale hay muchos despliegues del cubo vale el despliegue que consideras el siguiente el negro es el lateral derecho que está que lo despliega compartiendo el lado con el de arriba luego con el de delante luego con el lateral izquierdo luego con el de perdón que me pierdo con el de abajo luego con el de detrás y luego ya la diagonal pero es un despliegue donde vale es un despliegue junto con la diagonal vale donde están compartiendo lado hasta aquí lo habéis entendido vale pero eso no se parece nada a la obra porque son cuadrados vale entonces cada uno de esos cuadrados digamos la unidad de cada uno de esos cuadrados es esa que he puesto ahí arriba bueno en pulgadas cuadradas pero da igual vale una cantidad todos miden lo mismo vale entonces lo que va a hacer ahora es teniendo en cuenta que tienen que compartir lado y por otra parte que la unidad básica de área es esa pero modificada por los números de la sucesión de Fibonacci 1 1 2 3 5 8 y 13 genera rectángulos que comparten lado y que además tienen esa superficie la que ha dado la básica multiplicada por los elementos de la sucesión de Fibonacci y crea una obra perdón en la que combina el homenaje al cubo y al semicubo con el homenaje a la sucesión de Fibonacci bueno son algunos ejemplos espero que hayáis disfrutado yo he disfrutado me lo he pasado muy bien con todos vosotros muchas gracias Raúl yo sabía que nos iba a sorprender es otra de sus virtudes siempre sorprende pero detrás de cada sorpresa hay muchas horas de investigación y mucho trabajo y mucho tiempo bueno como andamos ya justitos de tiempo tenemos 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta que las preguntas sean la formulación de las preguntas sea breve y que la entienda yo y las respuestas también y así tendremos más ocasiones cuando has puesto el ejemplo de las series de Trucher el primero de ellos no me ha quedado claro si la disposición de las bandosas es al azar o sigue alguna ley de todas las que has puesto una que es amarilla el artista las coloca al azar o siguiendo una pauta una norma dices la de José María Cruz Novillo la que son 2x2 pues he de confesar que no los él coge algunos de los elementos 2x2 pero no coge todas porque son 256 y creo que lo que elige tiene relación con la música ¿vale? pero esa no la he analizado en profundidad y no sé exactamente cuál es elige realmente esa no es una obra que haya trabajado sé que utiliza esas estructuras y por eso la he puesto porque me interesaba ver como una estructura tan sencilla como una 2x2 puede tener un impacto visual tan fuerte pero no he analizado el conjunto que tampoco conozco de las obras entonces no sé si hay una elección personal o hay una elección racional siguiente pregunta por aquí alguien había levantado la mano bueno vamos por partes aquí hay muchas cosas hay cosas que se hacen con informática ¿vale? Manfred Moore por ejemplo o Vera Molnar que acaba de fallecer hace no mucho por ejemplo utilizan muchas cosas de estas con informática pero hay muchas veces que no necesitas porque el artista simplemente quiere hacer algo plástico y le da igual el que pueda hacerlo con un ordenador o no hay un poco de todo para mí un ejemplo de lo que se puede hacer algorítmicamente lo que pasa que se puede disparar mucho es Manfred perdón Frieder Nake el de las multiplicaciones de matrices él utiliza una regla y la lleva a cabo esa regla puede ser de muchos estilos mezclando bueno Manfred Moore por ejemplo hace cosas con curvas hace cosas con rectas y crea estructuras muy muy complicadas se lo mete en un ordenador luego lo imprime y tal es cierto que uno puede hacer o sea ahí está digamos el artista lo que hace es crear la norma por la que se hace el desarrollo artístico ¿de acuerdo? que eso es lo que hacen Manfred Moore o Mena Mulder entre otros siguiente pregunta espera que te pongan el micrófono porque si no no se grabe yo creo que se me oye no, no pero es para la grabación es que pasarás a la posteridad no, aquí la pregunta que te hago es en qué medida la geometría fractal tiene una importancia o incide o facilita el desarrollo de la creatividad utilizando los algoritmos fractales bueno aquí hay muchas cosas relacionadas con eso yo no he tocado de hechos fractales salvo en una cosa lo que se llama el árbol fractal de Pitágoras que sí lo incluyo pero lo incluyo más de una forma estética que desde otra perspectiva más en el sentido del arte concreto que lo que se llama el arte fractal a ver el arte fractal es un arte donde los algoritmos son utilizados los algoritmos fractales para crear imágenes impactantes en cierto sentido eso es una forma de utilizar los fractales y el arte fractal pero hay muchas otras Tom Johnson por ejemplo utiliza series numéricas fractales que son autosemejantes para crear composiciones musicales hay muchas formas de hacerlo en el caso de lo que se llama el arte fractal es una herramienta casi más pictórica ya tenemos una forma de crear imágenes y efectivamente jugando con los diferentes parámetros creamos bueno no solo eso pero bueno creamos diferentes tipos de imágenes pero a mí me interesaba un poquito más el proceso creativo entonces me he ido más a fractales a un caso fractal o a otro que estoy preparando donde se utiliza más en este proceso de creación que como una herramienta en el arte fractal a pesar de que montamos una exposición de arte fractal hace unos años pero me interesa mucho más la esencia más básica dos preguntas más por ahí al fondo gracias sí te quería preguntar qué tanto de esto y sobre todo en qué artista se puede ver más dentro del movimiento del suprematismo que aplique como la matemática para sus obras de arte bueno en lo que es el suprematismo puro yo diría que no es cierto que desde un punto de vista de inspiración Malevich y muchos otros se inspiraron por ejemplo Malevich tiene muchos cuadros donde aunque parezca mentira se inspira en la cuarta dimensión pero desde un punto de vista bastante metafórico realmente pero yo diría que es más el constructivismo moderno todo este constructivismo británico el arte sistemático que surge también mucho en Gran Bretaña el que tiene más relación con esto de utilizar las matemáticas como herramienta de creación artística los suprematistas y constructivistas digamos más clásicos utilizaban más elementos geométricos para la composición que las matemáticas como herramienta de creación incluso más como inspiración o elemento de la creación no sé si me he explicado y última pregunta por aquí alguien había levantado la mano buenas muchas gracias he visto que se han utilizado las matemáticas para explicar vamos a llamarla composición has puesto un ejemplo en el que también has servido para el color la escala de grises pero hay más ejemplos en los que también se explique matemáticamente el color elegido por ejemplo en el de Annie Alves creo que era o ya el color funciona no hay muchas obras lo que he hecho por ejemplo con la multiplicación de matrices es algo muy habitual es muy habitual relacionar colores con números y jugar desde diferentes perspectivas y acabar dotando los colores en función de los números que aparecen ese es un ejemplo que he mantenido porque creo que es bastante ilustrador pero hay muchos más ejemplos en ese sentido pero incluso luego tenemos algo en otro sentido que es el utilizar estructuras como el cuadrado latino los cuadrados mágicos y otras estructuras donde también el color puede jugar una parte muy importante pero es un ejemplo aquí os he traído solo un ejemplo pero es algo bastante habitual el asociar los números con colores por ejemplo números binarios con estructuras blancas y negras y nosotros vemos una estructura blanca y negra pero realmente lo que está detrás son números binarios como eso ocurre también muchas veces hay mucho en esa línea bueno pues llegamos al tiempo muchísimas gracias por este deleite en el que nos has sometido en este día lluvio muchas gracias muchas gracias